Con respecto a la campaña de tapitas, Club de Leones ya hace años que lo viene haciendo, pero en los últimos años enviábamos al Hospital Garrahan todas las tapitas. A partir de septiembre se empieza a juntar para llevar a SENAELE, que sería el centro de ayuda al enfermo de leucemia. Bueno, para eso nos movilizamos un poco y fuimos a pedir ayuda o asociarnos, dicho de alguna manera, con distintas instituciones educativas de la localidad. Para que ayuden ellas también, con los niños y con quienes acuden allí, a que se recluten en estas instituciones las tapitas. Claro, así que como punto de recepción, ¿no es cierto?, para la juntada de tapitas, tenemos al Colegio Corazón de Jesús en todos sus niveles, tenemos también el Jardín Número 85, Rosa Berra de Chile, también está la Escuela Moreno, la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, el Jardín Maestras Monetis, el Centro Visual de Lucas Puz, la Escuela Bernardino Rivadavia de San Carlos Norte, y se incorporó a partir de ayer el Jardín Creciendo de San Carlos Centro. Es decir que en cualquiera de estas instituciones la gente puede dejar su bolsita de tapitas. En realidad cada institución lo va a hacer con sus alumnos, ¿no es cierto? Ahí implica muchas familias que ya lo van a llevar directamente ahí, ¿no es cierto?, a través de los niños. También está la sede del Club de Leones, que está en Tomás Lugar y 749, que también la sede está disponible para que la gente deje las tapitas. La finalidad de la juntada de tapitas es doble. Una es por medio ambiente, ¿no es cierto?, estamos ayudando al medio ambiente de esa manera reciclando las tapitas. Porque el CNA-L cuando recibe las tapitas, lo que hace es venderlas para recaudar fondos, para comprar medicamentos para sus niños. Y luego la fábrica que compra esas tapitas, realizan diferentes cosas, objetos que son de plástico. Es decir, hay un proceso de reciclaje. Hay un proceso de reciclaje y ahí va ayudando al medio ambiente. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, como es entregado a un centro de ayuda para los enfermos de leucemia, está teniendo una función de ayuda al cáncer infantil. Porque el CNA-L es un centro justamente para niños enfermos de leucemia. Claro, y allí está la acción del Club de Leones, justamente. Y ahí también es una de las acciones que nosotros tenemos que trabajar sobre el cáncer infantil y que justamente en este mes de septiembre se llama mes dorado y entonces se considera mes de concientización para la ayuda al cáncer infantil. Bueno, esto es una gran actividad que están realizando y subándose. Para nosotros sí, también nosotros mismos realizamos concientización con lazos dorados, como fuera, ¿no es cierto esto? Es el lazo dorado que representa la concientización al cáncer infantil. Cada uno de nosotros trata de llevar el lazo. También pusimos un lazo frente a la sede del club. También pusimos en nuestras redes. Y también invitamos a todas las personas que se querían sumar a que coloquen los lazos en el frente de sus casas, en sus perfiles, en sus historias, en sus estados. Darle visibilidad también. Darle visibilidad, ¿no es cierto? Y que todos vayamos comprendiendo lo que es. Betty, esta campaña, para quienes quieran colaborar, juntar tapitas y no tengan familiares dentro de estas instituciones, ¿pueden acercarlas a la sede del club? Claro, lo acercan directamente a la sede del club. También siempre están disponibles la casa de cualquier león que, bueno, todos nos conocen, así que si muchas veces sucede que directamente los llevan a la casa de algún león, ¿no es cierto? Eso, bueno, como les caiga más cómodo, pero está bueno tener puntos de recepción como referencia, ¿no es cierto? Y algo que te quería comentar respecto a los puntos de recepción de las escuelas y colegios y jardines, es que ya nos están mandando fotos los directivos con respecto a cómo hicieron el lugar donde los niños deben depositar las tapitas. Entonces, por ejemplo, ellos lo hacen a través de las maestras de plástica, los hacen, por ejemplo, con muñecos, con tarritos pintados, todo para motivar a los niños también a que ellos tengan ganas de juntar las tapitas. Claro, que surja de ellos mismos y no de los papás solamente. Claro, entonces en todas las escuelas están poniendo también su impronta, cada uno con su perfil, su idea, y de esa manera los chicos se entusiasman. Y esta campaña de tapitas duraría prácticamente un año. Iría desde septiembre, que arrancamos ahora full, desde septiembre hasta el 30 de junio del año que viene. O sea que hay tiempo, hay tiempo para sumarse, para incorporar. Es el hábito, ¿no? De ir guardándolas. Una vez que se nos hace hábito ya consumimos muchísimas líquidos, bebidas que tienen esas tapitas y que pueden servir. Así que obviamente invitamos a toda la comunidad que aún no se sumó, que se sume y que colabore con esta causa consolidaria. Claro, porque esto es algo que empezó ahora, ¿no es cierto? Después los colegios, las escuelas, cuando se encuentran con mucha cantidad, nos llaman. Y nosotros vamos, recogemos, y entonces seríamos los encargados de llevar al punto final o al destino final nuestro, que sería el CENA-L, el Centro de Ayuda para el Enfermo de Leucemia, en Santa Fe. Ahí terminaría la tarea de todo este grupo de trabajo. Claro. Y después, desde esa institución se encargan de la venta de las tapitas para recaudar fondos. Para recaudar los fondos. Y también algo que me gustaría decir, los horarios que hay de atención en el club, porque, bueno, siempre nosotros desde nuestra casa, por supuesto, atendemos, pero se puso en día lunes y día viernes, de 14 a 16 horas, atención dentro de la sede del club, Tomás Nubar y 749, para que haya, así, un punto de referencia y un lugar donde la gente se pueda dirigir. Claro. Bueno, cuando surge alguna urgencia, que no son dentro de los días de atención, tenemos un teléfono de urgencia, que me gustaría dejarlo. Sí, sí, por favor. El teléfono de urgencia es el celular, 513-946. 513-946. Eso sería, ¿no es cierto?, siempre hay urgencia, siempre hay una cama ortopédica, un sillón de urgencia, se llama a ese número. O para cualquier cosa que sea de urgencia. Perfecto. Bueno, y también hablábamos fuera de micrófono, Betty, que en esto de agilizar la comunicación entre la gente y el Club de Leones, también están utilizando la red social Facebook, para quienes quieran contactarse o ver un poco lo que ustedes están realizando, los trabajos y las acciones solidarias. Sí, hay una página de Facebook, Club de Leones San Carlos Centro, donde ahí los invitamos a que pongan me gusta, que nos sigan, para ver lo que hacemos. De esa manera nosotros responder a la ayuda que la sociedad nos da también en todas las actividades que hacemos. Y en esa página nosotros estaríamos informando cuál es nuestra tarea, qué es lo que hacemos y cuáles son las cosas que pensamos hacernos, ¿cierto?, como para tener un contacto más fluido. Perfecto. En la misma página hay teléfonos también, otros teléfonos donde se pueden comunicar y también pueden dejar los mensajes a través de la página, donde no quizá en el momento a momento se contesta, pero... No, no es por urgencias, pero sí para poder mandar algún mensaje sobre alguna consulta, algún requerimiento que no necesite contestación rápida. Sí. Lo pueden hacer a través de esta vía. Exactamente. Y de esa manera mantener contacto y cualquier cosita que la gente siempre te sugiere alguna cosa, siempre te pide, y eso también nos ayuda a nosotros a cambiar, a modificar, a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer también. Claro. Porque, bueno, en este trabajo también es todo, depende de lo que la comunidad vaya requiriendo, vaya necesitando, en la medida que nosotros podamos. Siempre decimos, todo lo que hacemos es en función al capital humano que tengamos en ese momento en el club y también a la parte económica o a los fondos que uno tiene en ese momento. Sí. Gracias. Gracias.